qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo aquí les estamos mostrando algunas algunos ejemplares que están disponibles en el rancho la esmeralda aquí estamos viendo bueno yo creo que es evidente que es un torete esto de los rojitos muchos me preguntan por estos que son indobrasil claro verdad son de la línea que maneja también don jovel de la guir de la indobrasil tienen castes y de buena genética es lo que queremos recalcar de buena madre de buen padre eso es lo que le llamamos buena genética de la misma raza y a veces de razas mezcladas también lo que le llamamos encaste así es que esto está disponible aquí vemos otra hasta la criita verdad de aquí una más chiquitita bueno uno porque es varón lo que está disponible y hablando de calidad pues ahí está una nieta de san sao ahorita ahorita se las vamos a mostrar y don jovel nos va a dar la explicación correspondiente adelante don jovel novia 544 sobre cero es una virtura con registro es nieta de san sao y como les decía antes aparte de la raza guir también tiene de la raza indobrasil de ser rojito que a ustedes les gusta bastante y digo porque yo leo los comentarios no crean que no en los comentarios dicen de mire del indobrasil saquen indobrasil ese de oreja y ya ok entonces don jovel aquí también tiene indobrasil rojo ya vamos a pedirle que nos haga la descripción de un torete indobrasil rojo que él también tiene disponible y ustedes pueden pedírselo ya sea que tengan su número o pueden pedírmelo a mí o a cristian o si no solicitarlo ahí en la caja de comentarios háblenos del indobrasil don jovel torete indobrasil rojo es el 563 del cero y aquí tenemos un poquito también del ganado para que vean que es semi estabulado también ganan en potrero y comen lo que el potrero les proporciona eso es lo que es otra de las maneras en cómo está acostumbrado este ganado que también está acostumbrado al clima caliente y así pues permite un buen rendimiento ese es el objetivo de que lo vean así al aire libre y de que por supuesto se les compra su comidita verdad pero tampoco se van a chicar si les toca comer el sacatillo común y corriente que decimos así es que ahí está sobre el pasto sobre la hierba este ganado de el rancho la esmeralda nos va a hablar de otro de sus ganados don jovel así es que le escuchamos torete guir puro con registro bueno torete guir puro con registro que es lo que ustedes a veces preguntan bastante si es que si hay con registro que recuerden que registro sin registro no indica en sí mejor o peor calidad verdad porque la calidad no se mide por el registro eso solo es para otro tipo de estándares la calidad va por otro lado la pureza la genética padre madre eso sirve y el grupo aquí que ustedes ven pues es el de las empresas todas 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 están disponibles Así es que cuando usted quiera solamente llame Si ya tiene el número de Don Jovel pues llamele directamente Si no también ahí está Cristian, si no está también su servidor Y si no tiene el número de ninguno en la descripción está el mío Y si no pídalo ahí en la caja de comentarios y yo se lo pongo Siempre dedicamos un rato en el día a estar viendo los comentarios Muchos ahí nos dicen que el número y ahí donde también se lo podemos proporcionar Así es que esperamos que disfruten o hayan disfrutado de este video Si llegaron hasta aquí pues los felicito, tienen un gran aguante Gracias por soportarnos siempre Gracias por sus críticas, sus comentarios, sus felicitaciones Todo, todo, todo nos enriquece Así es que ahí vamos a estar pendientes para otro video que hagamos de su canal El Salvador en el Campo ¿Cómo quedó? No se quedó No se quedó Gracias. Torete Indobrasil rojo es el 563 del 0. Torete Indobrasil rojo. Novia 544 sobre cero es una guir pura con registro es nieta de San Sao. Novia 544 sobre cero es una guir pura. Novia 544 sobre cero es una guir pura. Novia 544 sobre cero es una guir pura. Novia 544 sobre cero es una guir pura.